Estoy demasiado agradecida por esta guía, porque muchachos, en 20 días, en 20 días, no lo mencioné, pero esta semana que pasó fue una de mis mejores semanas en ventas en mucho tiempo. Hice un certificado y todo, como le llamamos en la compañía, porque superé las ventas regulares que se tienen en una semana. Bravo, 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 bravo. Como ya les conté, ayer conseguí otro trabajo que va a ser un part time, que me propuse conseguir para poder tener tranquilidad y estabilizarme y probar cosas nuevas, ver qué otras oportunidades salen. Además de eso, conseguí a dónde mudarme. Estaba deseando demasiado mudarme, ya me había rendido ante el hecho, porque no conseguía, porque nada. Y me salió una oportunidad de la nada, y que mira, conozco una persona, un apartamento, cuesta tanto, no sé qué, tal. Mi amiga, una de mis mejores amigas, también se quiere mudar. Todo se alineó. Hoy firmamos contrato y me mudo. Entonces, todo esto no es casualidad, no es suerte, o sea, me metí en el papel y dije, o sea, vamos a hacer la vaina como es, vamos a darlo todo, vamos a hacer el 100%. Y de verdad que cambiaros el enfoque no ha sido fácil, porque siempre está esa vaina y saboteándote como que, pero como que, como que de verdad esto está pasando, pero de verdad esto es posible. Pero de verdad vinieron y me ofrecieron un trabajo sin yo pedirlo. Y, o sea, y sí, es porque lo estoy haciendo, estoy trabajando, lo estoy creyendo, me estoy dando la oportunidad. Y mi mentalidad es, vamos a abrirnos, vamos a probar, vamos a experimentar. Porque por ese miedo, por no saber qué hacer, estaba parada en el mismo lugar. Como no sé qué hacer y no sé por dónde ir, entonces no me muevo, me quedo ahí. Entonces, justamente esto y el conversar con ustedes y el expresarme aquí con todos fue lo que me hizo darme cuenta. No importa si no sé, si no estoy segura en este momento, vamos a lanzarnos a ver qué sale.